Música Esa es la cadena que le truena a mi estimado Marcio Rojas Estamos con Álvaro Amador, verdad, otro pelotero que milita con el conjunto de los tiros en la pelota profesional Y pues está dando mucha impresión este año Álvaro, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trabajo Buenos días hermanos, primeramente darle gracias a Dios, verdad, porque nos tiene aquí saludables Bueno, pues creo que es el trabajo del diario, verdad, que nos tiene ahí haciendo bien las cosas, gracias a Dios Y eso, pues, es el trabajo del diario Estás punteando, estás punteando lo que es el liderato en Ponche Bueno, como te digo, día a día salimos a trabajar fuerte para estar ahí peleando en las estadísticas Y gracias a Dios estamos liderando en Ponche Bueno, también se te dio una noticia, verdad, de que va a formar lo que es parte de la preselección de Nicaragua Bueno, verdad, muy contento por la oportunidad que me dio el cuerpo técnico Y pues, ahora a trabajar más fuerte para hacer el equipo Bueno, trabajando con un buen... Tener buen coach de picheo, como Emiliano Sánchez O sea, son grandes lanzadores, que fueron grandes lanzadores Me imagino que han desempeñado todo para enseñarte Han hecho todo para enseñarte, pues, y tú, pues, asimilarlo Claro, como te digo, día a día salimos a trabajar fuerte con ellos Ellos te ayudan en lo que es mecánica, todo eso En los ajustes, lo que estás haciendo mal Y gracias a Dios, pues, estamos ahí bien ¿Qué es lo que está saliendo a flote para ponchar tanto oponentes? Bueno, cuando... el control de mis picheos Cuando el control de mis picheos también, vos sabes Vos querés tirar tu recta, pegado La ubicación, más que todo, es lo importante Creo que eso es lo que me está ayudando mucho ¿Tú crees que haber estado con Osvaldo acá, en la pelota profesional, te haya ayudado también? Claro, a pesar que fue poco tiempo, verdad Sobre dos meses Siempre... a mí me gusta preguntar bastante Y claro, eso te ayuda Como una tremenda persona, como Osvaldo, como William Todos te tratan de ayudar Y eso es lo importante Perfecto, este... Bueno, listo para el día de hoy Una serie, verdad Que el conjunto de los Tigres está al frente Y tratar de hacerlo mejor Claro, estamos preparados Ayer no fue mi día Pero hoy vamos a volver a intentarlo A ver qué traemos para el día de hoy Dios primero, salgamos bien Y a darlo todo ¿Cuál es el batidor más fuerte de los Tigres para ti? Bueno, pienso yo... Hay mucho Pero el más caracterizado puede ser Elian Miranda ¿Te enfrentaste a Elian ayer? Sí, me dio hit Doble, por supuesto ¿Qué te sentiste haber enfrentado a Elian? ¿Sabés que Elian conectó un cuadrangular a Stroman En el Clásico Mundial? Claro, vos sabés Algo muy bonito, verdad Estar enfrentando un bateador así como ellos Él es un buen pelotero De mucho poder Y claro, ya lo ha enfrentado pues Pero como te digo, ayer me dio el hit Excelente Bien, entonces Teníamos a Álvaro Amador, verdad El conjunto de los Mineros Para la cadena Que le trono Un saludo a todos A los oyentes de la cadena que le trono Bueno, un saludo a todos, verdad A la fanaticada de aquí de Chinandega Y... Ahí estamos Bendiciones Ok, muchas gracias Verdad ¡Gracias!